Hola, muy buenos días. Quiero referirme en estos cortos dos minutos a dos temas. Primero, a las declaraciones que dio ayer el expresidente Uribe y segundo, a una convocatoria de referendo, a la de él y a la que creo que debemos hacer quienes creemos en el Estado de Derecho y en la Justicia Social. Primero, pues respecto a sus declaraciones, pues yo las respeto, pero no las comparto. Primero, porque es un mensaje de profunda división. Es un mensaje que divide a los colombianos en dos campos antagónicos. Segundo, porque se reviven páginas que el país ya pasó, viejos antagonismos. Y creo que eso no le aporta nada a la solución de esta crisis tan profunda, causada en gran parte por los errores del gobierno. Segundo, sorprende que sea él el que inicie tan prematuramente esta campaña, dando una sensación de fin anticipado del gobierno Duque. Yo creo que eso es un poco la preocupación que ellos tienen del juicio de responsabilidad que harán los colombianos por los errores y los fracasos del actual gobierno en materia de desempleo, terrible, en materia de orden público y por el decaimiento institucional que se vive en el país. Ahora, ellos proponen un proyecto de referendo. Y yo quiero invitar entonces a los sectores liberales, los sectores socialdemócratas, pero en general a todos los sectores políticos, a todos los que creen en la separación de poderes, en las libertades, en la iniciativa, pero creen en la solidaridad y creen al mismo tiempo que esta sociedad debe ser más justa y más equitativa, a que presentemos un proyecto de referendo, una convocatoria de referendo basada inicialmente en cinco puntos que quiero que conversemos y hablemos. Primero, creación de una renta básica para los sectores más desfavorecidos de este país. Punto que fue negado por el gobierno y sus mayorías. Dos, extensión del subsidio a la nómina, a las microempresas y definición de un marco tributario progresivo que favorezca a la micro y pequeña empresa. Tema que también debo el gobierno gracias a las ventajas que le da el Congreso virtual. Creación de un programa público excepcional de empleo, fortalecimiento de la universidad pública como cuarto punto al que le hizo conejo el gobierno y prohibición de sesiones virtuales y reducción del salario de los congresistas. Colombia no puede volver al pasado. Conversemos. El país no se puede dividir entre el odio y el miedo. Ojo con el 2022.